hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en un botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos le hemos enseñado la melodía del Espíritu del Viento a Macore y eso le hizo recordar que él es el sucesor de Frido el sacerdote del viento y si y Macore va a ser el sacerdote del viento y tenemos que llevarlo a la isla del viento pero no antes ir por el fragmento de la trifuerza por cierto antes de ir a la isla del bosque fui por el otro fragmento de la trifuerza y sin más que decir vamos a continuar y listo y como ve Macore está en la cabeza de el mascarón rojo Medli estaba casi al frente de Link cuando se subió el mascarón rojo pero Macore la primera vez que lo jugué no ni sabía donde estaba Macore hasta que me enteré que estaba en la cabeza del mascarón rojo claro como es tan pequeñito de seguro no puede estar en otro lugar y listo tenemos bueno con riesgos y todo pero conseguimos el tesoro que es nada más y nada menos que el fragmento de la trifuerza ahora faltan dos y ahora toca lidiar con unos molestos tiburones antes que me vayan a fastidiar el camino bueno y listo y listo y listo esperemos y una vez que se acerque estamos desperdiciando Fletcher y le damos una buena golpiza y ahora vamos por el cebo para ir a donde está Luis Escamas y una vez ya hemos logrado el cometido nuestro cometido una vez hemos logrado nuestro cometido vamos a ir a la isla del bosque digo a la isla del viento que hay rapaz si no me diga más quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te de alguna información ¿verdad? vale abre la carta náutica y tenemos las islas conectadas ¿has oído hablar del club mi Nintendo? para entrar hay que accionar un interruptor que está bien alto en la isla del bosque es mejor que te pongas cebo sobre la cabeza y se lo encargues a una gaviota eso es todo si quieres que te lo diga otra vez tendrás que tirar más cebo con el estómago ha sido bueno el club mi Nintendo es como es como un guiño hacia el club Nintendo y ahora nos vamos a la isla Taurá que está más cerca de la isla de la isla del viento ya que tenemos las botas pesadas ahora si vamos a ir al a donde corresponde bueno no si no antes voy a voy a hacer unas unas cosas por ahí vamos a cambiar por si acaso me puedo equivocar y ahora vamos a tocar la canción la melodía del viento posiblemente este cofre que ya está abierto pueda aparecer solo en la noche quien sabe pero ahora vámonos a la isla del bosque y si macorre tuvo más paseos que medley con medley nos fuimos de una a la isla del del la tierra pero no sin antes ir a pillar un tesoro que nos encontramos en el camino aleatoriamente y vámonos bueno podría haber ido recorregando rupias pero bueno no pasa nada no es que me quite mucho el sueño ni nada por decirlo y ahora si llegamos a la isla del viento y esta vez ya no hay nada más que hacer salvo ir al interior de la isla del viento y tocar la melodía del espíritu del viento espero recordarlo si no no pasa nada lo puedo consultar en el menú bueno bueno o simplemente lo puedo leer bueno iba por esa rupia pero una cinemática se interpuso en mi camino jonathan igual que medley seguramente macorre posee también algún poder especial debes ayudarle a derrotarlo también en este templo te esperan difíciles pruebas para superarlas deberás cooperar con él y tintinea mientras camina y ahora sí así No, 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 no. La melodía de la intro principal de la intro de The Legend of Zelda The Wind Waker No es nada más y nada menos que la combinación de la melodía del espíritu de la tierra Y la melodía del espíritu del viento Primero la del espíritu de la tierra y después la del viento Y estamos en el templo del viento Junto con nuestro amigo Makore Nuestro queridísimo amigo Makore Ah, claro, como es chiquito tampoco puede andar mucho Bueno, hay que considerar sus paticas chiquitas Y sí No necesitamos la vela Bueno Algo me... Ups, ¿pero qué? ¿Pero qué he hecho? Bueno, le robamos el corazón Suena bastante raro Ups Bueno No pasa nada Cosas que pasan Voy a explorar por aquí Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya tiempo que no nos encontramos ¿Está el post? ¿Cuál? Bueno 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 Nos da una paliza Y nos lo cargamos Hemos recibido un poquito de daño Pero nada Nada del otro mundo Y listo Y listo Y vamos por las bombas A destruir La entrada Y listo ¡Pum! Y lo destruimos Y ahora sí Y listo Saltamos Y... Wow Bueno Simplemente hay que... Apuntar Ups Soy... Definitivamente soy un peligro Eso ya está dicho Y listo Wow Genial Y ahora sí Vamos a tocar La melodía De la voluntad Y bueno Por lo menos Me acuerdo De la melodía De la voluntad Y ahora sí Y vamos A... Ups Y ahí Y ahí cuando No muestra A... Col... Magore Planza una semilla Y mira como camina Me encanta como camina Es chistoso Y listo Tenemos Primer cofre Y listo Y listo Bueno Obviamente Magore No va a coger Esa cosa Bueno Bueno No puede No puede volar Por aquí Bueno Y listo Y listo Y vamos a... Vamos por el cofre Y tenemos ropia naranja Más dinero Y listo Vamos a ver Qué se puede hacer Vamos a ver Qué se puede hacer Por aquí Magore No puede volar Y listo Ahí Probablemente Necesite La hoja Deku Y listo Y listo Vamos Bueno Y Accionamos El botón X Y Vámonos Volando Para aquí Bueno Y Wow Ah Resulta que no era El viento Sino que es que Un Un error de botón Y ahora sí, nos vamos. Hace tiempo que no lo juego. Bueno, tiempo, tiempo, no. Es la segunda vez que lo juego, pero... Tengo una memoria de pez. Se le pueden... Se notan, ¿no creen? Se nota esa memoria de pez que me gasto. Y listo. Y vámonos volando. Bueno, planeando más bien. El que vuela es McCore. Y un bote de magia. Por supuesto. Me lo llevo. Y ahora sí, vamos a la siguiente puerta. Vaya, vaya. Necesitamos flechas. Y... Lo reventamos. ¡Olé! Bueno. No era necesariamente apuntar con flechas y ya. Sino... También... Ir a la espalda y listo. Pan comido. Y ahora... Bueno, vamos por... Magia. Necesitaré magia. Una pena que... Que me haya gasto. Que no pueda utilizar ese... Coso de magia. Y listo. Bueno. Bueno. Me equioqué. Casi me confundo en melodía. Y como... Medley... Hay un punto débil sobre... Gas... Volar gas a mucho... 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 Esfuerzo. Y listo. Una semilla para acá. Y... Crece un árbol. Otra semilla por acá. Y crece el otro. Y abrimos... La puerta. Y ahora sí. Vamos por... Gracias, Macore. Vamos a pasar por acá. Y ahora... Vámonos... A tocar... Bueno, primero... Lo primero. Vemos... Algún peligro. Vamos. Primero vamos a tocar... La melodía de la voluntad. Y... Vámonos... A volar. Y listo. Y apuntamos. Y listo. Y se preguntan... ¿Para qué estarán estos árboles? ¿Para qué Macore los planta? Por ahí. Ups. Pero qué tospeza la mía. Bueno... Se me estapó un poquito. Se me... Fue de la mano. Vamos... Primero por... Esa pendiente. Listo. Después... Vamos por esa otra... Este otro... Escalón. Y ya... Vamos a... A tirar... Semillita. Por aquí. Y listo. Una semilla más por acá. Y... Oye... Diez semillas. No volar. Y listo. Hemos plantado otra semilla más. Y a ver si... Macore... Se devuelve. Oh, oh. Se han llevado a Macore. Ups. Pero bueno. Vamos a rescatarlo en otro momento. Porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá. O sea, la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subiré a todos los días de cuarto horario a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!